Hay gente que te dice que tienes que trabajar Hay gente que te dice que tienes que estudiar Hay gente que te dice que tienes un problema social Hay gente que te banca, gente que no Hay gente que te escucha, gente que no Hay gente que te invita a su casa a dormir Hay gente que te deja en la calle morir Y vos, ¿quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? Quieres ser policía, querés ser la flor Querés ser un careta, querés ser drogo millón ¿Quién sos? Hay gente mentirosa, gente que no Gente policía, gente que no Gente de mierda, gente que no Ahí hay gente que te dice que tienes que trabajar Hay gente que te dice que tienes que estudiar Hay gente que te dice que tenés un problema social Gente que no Gente que no Hay gente que te banca Gente que no Gente que te escucha Gente que no Hay gente que te invita a su casa a dormir Hay gente que te deja en la calle morir Y vos ¿Qué sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? Quieres ser policía Quieres ser ladrón Quieres ser un careta Quieres ser drogón Yo no ¿Quién sos? Hay gente mentirosa Gente que no Gente policía Gente que no Gente de mierda Gente que no Gente que no Oh 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 Gracias por ver el video.